Esta es una máquina picadora de carne. De esta forma se ve una estación de tren antigua. Esta es una línea de producción de helados. De esta forma se ve una máquina de coser automática cosiendo. Esto es una granja de pavos. Así se ve un robot soldando desde cerca. Esto es una punzonadora formando piezas metálicas. De esta forma se fabrica un ribete para unas zapatillas suaves. Esto es una grabación aérea sobre una central nuclear. Este es el proceso para el secado de granos de café. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes qué hacer. Nos vemos.